Óyelo, el ritmo de Colón llegó Sabroso, y dile que eres el bravo Óyelo, óyelo, el ritmo de Colón llegó Hace rato que se está colando Sabroso, y dile que eres el bravo Rumbero bueno, yo sé que el bravo es el señor Colón Óyelo, óyelo, el ritmo de Colón llegó No, no, no le coja miedo, na' Sabroso, y dile que eres el bravo Sabroso, y dile que eres el bravo